Buenas noches al 27 de julio 2024 Nos encontramos medio perdidos en un lugar de West Toronto que usualmente no ando por estos lados porque siempre me pierdo acá pero ahora vamos a continuar, no importa que sigamos perdidos Sí, ahora ya me ubiqué a donde estamos, pero he tragado bastante polen Estamos bastante cerca de Casa Loma Ahí es donde estamos en este momento Aquí estamos en Five Austin Terrace Es una propiedad privada, así que no nos metemos por ahí Pero sí vamos a cruzar calle en un pedacito que parece parque Sí, venimos a salir a un costado de Casa Loma Bueno, vamos a continuar acá Como dije, ya me ubiqué a donde estamos Estamos llegando a Davenport Road Y a mi costado tenemos a Casa Loma Esa es la casa privada que mencioné hace unos momentos Esa es la que se ve a donde los observé de acá Esa es la que se ve a donde los observé de acá Este es un costado de Casa Loma Y esta es una casa privada grande podemos observar estamos al sábado 27 de julio 2024 con una temperatura de 27 grados centígrados y vamos a firmar el autobús de Sightseed Toronto si es que puede llegar a tiempo no le vamos a seguir a tiempo pero vamos a firmar hasta que sea de lejos el autobús de Sightseed Toronto y al llegar al damen pool goal vamos a finalizar este video vamos a mostrar el George Brown College y ahí vamos a finalizar este video está bastante complicada la pasada vamos a ver cuánto llevamos llevamos 4 minutos, casi 5 vamos a cruzar acá y vamos a firmar tal vez un poco más de cerca el autobús de Sightseed 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 Toronto ahí está el autobús ahí lo estamos cubriendo el autobús de Sightseed el autobús de Sightseed Toronto ya vamos a finalizar este video ya vamos a finalizar el George Brown College vamos a finalizarlo porque me a Henry lo que a si es el George Brown College vamos a finalizar el ca porque me a un re finaliza lloy